Música Bueno, pues para Bedline es un placer acoger esta sesión de hoy y primero porque como buena marqueticiana que estoy pues encantada de participar en un programa para marqueticianos y luego bueno, pues porque entendemos que estamos para sumar y contaremos nuestro caso para ver si le puede servir de ayuda o de guía a alguna de las empresas que están aquí representadas. Hemos tenido la suerte de tener esta mañana también a nuestro CEO interviniendo sobre la labor del marketing que yo soy una firme convencida que estamos escribiendo parte de la historia de nuestras compañías sin ninguna duda. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo particularmente he estado encantado en participar en la sesión de hoy me ha dado una perspectiva de social y sobre todo como otras marcas de sectores que no son específicamente el de la mejora del hogar lo están utilizando y me llevo herramientas muy concretas que también enriquece mi trabajo diario así que felicidades por la convocatoria y gracias por haberme dejado participar. Bueno, de por mi parte, un poco por complementar lo que comenta mi compañero Oscar ha sido súper útil esta sesión en cuanto a conocer nuevas herramientas nuevos puntos de vista de otras marcas que también están trabajando en el área como la nuestra me ha parecido súper dinámica, sin no olvidar la parte teórica pero en todo caso bajándolo a casos prácticos ha sido todo muy participativo y nada, agradecer al equipo de Medlife, a ESIC y a la COE que nos hayan dejado el sistema jornal como está. Es una experiencia que al final siempre gusta salir un poco del día a día y conocer lo que pasa en otras empresas, en otros sectores que al final parece que todos hacemos lo mismo pero siempre hay learning, ¿no? cosas que aprender de otros sectores o de otros compañeros así que muy bien, muy recomendable.